Siéntese, no atiendo en un minuto. La verdad, odio estas revisiones. Si no fueran parte del chequeo general de la policía, no creo que vinieran nunca. Oh, vamos, comisionario. ¿Qué hay más hermoso que este miserable mundo? ¡Que una bonita y enorme sonrisa! ¡Tú! ¡Suéltame! Malo, malo. Si te mueves tanto, el doctor no te dará un chupa-chup. Eres una... Ay, 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 ay. Esto no tiene buen aspecto. ¿Su diagnóstico, Dr. J? Bueno, querida Harley, me temo que... Tendremos que sacarle todos. Es un poco pronto para tu hora de visita, ¿sabes? Fue una pista fácil, Joker. Vulgar. Predecible. Pierdes habilidad. Eh, disculpa. Los dientes fueron idea mía. Y esto, también. Para morirse de risa, ¿eh, señor Joker? Yo digo los chistes aquí, ¿entiendes, Harley? Sí, sí, señor. Bueno, Batsy, es un placer, como siempre. Pero... llevo mucha prisa. Cepíllalos bien y... cuidado con picar entre las comidas. Jajajajajaja Odio estas revisiones, te lo juro. Ahora te lo sermones, Alfred. No es una campaña personal contra el Joker. Pero impedí que matara a Gordon Si a eso te refieres No pude atraparlo Se ha vuelto más Escurridizo que nunca Ahora que la tiene a ella A su manera Harley está tan loca como el Joker Sus juegos encierran una mente obsesionada Y peligrosa Pero desde el principio Harley Quinn no era ningún ángel Cuando era un adolescente Ganó una beca hipnástica Para la universidad de Gotham Pero su objetivo Era el título de prestigioso departamento de psicología Aunque No necesariamente fue estudiando Quería ser una de esas psicólogas populares Con su propio libro de autoayuda Huelga decir que Ahora sus planes han cambiado Soy bonita Soy tan bonita Estoy ocupado Oh venga pastelito ¿Quieres poner a tu Harley a cien? Ay Oh cariñito Tengo el cojín de la risa Oye Linda Papá tiene mucho trabajo Y tú no estás ayudando ¿Cómo no me ayudaste hoy? Con ese estúpido detalle de la dentadura postiza Ey Si no te gusta la dentadura Olvida la dentadura No pasa nada Puedo hacerlo mejor Oh no Te dejo colaborar una vez Y lo arruinas Odio tener que admitirlo Pero Batman tenía razón Lo de hoy ha sido cursi Y fuera de lugar A mí me pareció gracioso Ya es hora de que me corone esta rivalidad con algo grande La humillación definitiva de Batman Seguida de Delirante y deliciosa muerte Aquí tiene que haber algo que pueda usar Algo realmente gracioso ¿Por qué no le disparas? ¿Dispararle? Escúchame muy bien La muerte de Batman no puede ser menos que una obra maestra ¡El triunfo absoluto de mi genio cómico sobre la ridícula máscara y sus trucos! ¡Ay! Ah, ¿qué es esto? Paren las máquinas Había olvidado esta Ah, sí La muerte de las cien sonrisas ¡Es perfecto! Atraeré a Batman a algún lugar apartado y cuando menos se lo espere ¡Ay! Activaré una trampa y la haré caer en mi tanque de pirañas especialmente preparado para él Lo último que verás serán esas hermosas y hambrientas sonrisas a punto de De Oh, espera Ahora recuerdo por qué descarté este plan Las pirañas no sonríen Esos preciosos dientes habilidos siempre se ocultan abajo de una mueca de rabia Ni mi toxina de la risa pudo hacerla sonreír Oh, el amargo destino Mi mejor trampa acaba hecha trizas Ah, ¿por qué no puedo hacer sonreír a los peces? Yo sé cómo hacerte sonreír, pastelito ¡Au! 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 ¡Aa! ¡Ay! Otra noche que me arreglo y otra noche una patada en la cara ¡Harl! ¡Esto apesta! Eres una chiflada buscada por la ley en 20 estados Y desesperadamente enamorada de un payaso asesino psicópata Cuando mi vida se convirtió en un dibujo animado ¿Cómo ocurrió? ¿De quién es culpa? De Batman ¡Claro! ¡Batman! ¡Siempre ha sido Batman! ¡Siempre ha estado ahí para arruinar mi vida y aguadarme la fiesta! ¡Siempre se ha interpuesto entre mi pastelito y yo! Mi primer día en Arca Estaba tan nerviosa y emocionada Hola Joan, llámame Harley, como todos Sí, bueno, siempre me han atraído las personalidades extremas Son más excitantes Y más desafiantes No puede negarse que hay algo de glamour en estos supercriminales Hmm... ¿Ah? El Joker Más tarde encontré una sorpresa aguardando en mi despacho ¿Puede decirme cómo llegó esto a mi oficina? Yo la puse ahí Ya veo Creo que a la doctora Leyland y a los guardias les interesará saber qué ha salido de su celda Si en verdad te fueras a decir Ya lo habrías hecho ¿Sabes nena? Me gusta lo que he oído de ti ¿Sí? El nombre Harley Quinzel Arreglalo un poco y tendrás Harley Quinn Como el personaje clásico Harley Quinn El espíritu de la frivolidad y diversión Es comprensible que me sienta atraído Hmm... Supongo, si no hay nada más Un nombre que pone una sonrisa en mi rostro Me hace sentir que hay alguien con quien puedo relacionarme A quien quizás le guste oír otros de mis secretos, ¿sabe? Me costó casi tres meses de súplicas lograr que la doctora Leyland me dejara tener una sesión con el Joker Me dijo que era un animal puro y simple Un malvado que disfrutaba retorciendo las mentes de los estúpidos que confiaban en él Estaba decidida que no me sorprendería para poder estudiar todos sus trucos y sus tácticas Fue allí preparada para todo ¿Sabe? Mi padre me pegaba muy a menudo Todo menos eso Cada vez que me pasaba de la raya ¡BAM! O a veces estaba sentado sin hacer nada y ¡POW! Papá estaba a favor de la uva, ¿sabe? Solo vi a papá feliz una vez en la vida Me llevó al circo cuando tenía siete años Aún recuerdo ese payaso Un loco que llevaba pantalones a cuadros Que corría por la pista con el perrito mordiéndole los talones cada vez Cada vez que se detenía para patear al chucho ¡Oh! Se le bajaban los pantalones y caía al suelo Creí que mi viejo se iba a partir las tripas de la risa Cuando vi lo feliz que era decidí que yo también lo haría reír Y a la noche siguiente cuando papá volvió del bar Ahí estaba yo En el portal Con sus pantalones del domingo en los tobillos ¡Hola papá! Le grité ¡Mírame! Ups Di una gran voltereta y le rajé los pantalones por la entrepierna Entonces Él me rompió la nariz Todavía creo que me apuntaba al trasero y falló Al menos es lo que me dije a mí mismo Cuando desperté en el hospital tres días después ¿Tres días? Pero son gajes del oficio ¿no? Siempre tienes que aguantar a los tipos que no entienden los chistes Como papá O Batman Gracias Doc Me siento mejor ¿Nos vemos la semana que viene? Claro En las semanas que siguieron y claramente que el Joker descrito Como un loco, rabioso y homicida Solo era un alma torturada que aclamaba por algo de amor y aceptación Un niño herido o perdido que quería hacer reír al mundo Y siempre tropezaba con el severo Batman Que locura ¿eh? En absoluto Como joven dedicada a su carrera sentías la necesidad de abstenerte de toda diversión y entretenimiento Es natural que te atraiga un hombre capaz de hacerte volver a reír Sabía que lo entenderías Claro que lo entiendo Entonces vino esa terrible semana en que escapó El pobrecito ya de todo Solo y asustado Estaba tan preocupada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana